Este dice, la sociedad fresquisa produce aparatos de refrigeración. Los costes fríos de refrigeración son 30.000 euros. Todos los problemas son iguales. Una vez que entiende uno ya no hay forma de confundirse. Además se estima que en la confección de cada refrigerador se incurren en unos costes de personal de 180 euros. Personal, 180 euros. Y un consumo de materias primas de 120 euros. Esto es lo que te cuesta hacer un refrigerador. Esto es el coste variable unitario. 300 euros. Si el precio de venta es de 600 euros, eso sería la P. Se pide calcular el hombro de rentabilidad o punto muerto. Q era coste fijo partido el precio de venta menos el coste variable unitario. Coste fijo son 30.000. Entre 600, que es el precio al que lo vende, menos 300, que es lo que te cuesta hacerlo. 100. 100 unidades. Con 100 unidades que haga ya recupera. Y ahora viene lo bonito, que es el beneficio. El beneficio son los costes totales menos los ingresos menos los costes totales. ¿Vale? Entonces te dice que tú vendes 250. ¿Te da beneficio o no te da beneficio? ¿Cómo sabes tú si te da beneficio? Si vendes 250 unidades. Gana o pierde dinero. Con 250 unidades. ¿Para que las 100 unidades en la cantidad que produce? ¿Para que no pierda dinero? A partir de 100 unidades ganas dinero. Entonces si vende 250, vale, es más de 100. Si es más de 100, está ganando dinero. Ahora, ¿cuánto dinero está ganando? Voy a calcular los ingresos, que serían la cantidad por el precio. Vende 250 a 600 euros cada uno. 150.000. Eso es lo que gana. Y ahora los costes totales serían los costes fijos más la cantidad que vende por el coste de valor unitario, por lo que le cuesta hace cada uno. Coste fijo es 30.000. Más la cantidad que vende, 250, por lo que te cuesta hace cada uno, que es 300. Serían 30.000. Más 250.000 por 300.000. 105.000 te gasto. Entonces los beneficios serían 150.000 menos 105.000 45.000 Ya está. ¿Qué? Lo veo, ¿no? ¿Qué es lo que no ve? Es fácil. No dicen nada, pero... Podemos hacer, ¿no? Copiaba esto, ¿no? Pues no lo tienes que copiar. Lo tendrías que hacer antes que yo lo fuera haciendo. Tendrías que ir pensando, ¿eh? A ver si este se equivoca. Así, a mano leche. A ver si el tío este se equivoca. Así, a mano leche. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Ya? Gracias. 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 Entonces, para hacer la gráfica, fíjate que esto es independiente. Te dan una cantidad y no tiene que ver con el punto muerto. Punto muerto es fin, te dan otra cantidad y calculan los beneficios. Para hacer la gráfica, tendrías que hacer los ingresos, que es el precio por la cantidad. O sea, el precio es el que lo vende, 600 por la cantidad que no sabes cuál es. Y los costes totales son los costes fijos más coste variable unitario por la cantidad a la que lo vende. Que sería, el coste fijos son 30.000 más coste variable unitario, 300 por la cantidad. Entonces, tú lo que tienes que representar son estas dos rectas. ¿Qué pasa? ¿Con qué curso va allá? ¿Qué curso va allá? ¡Jo! ¡Qué maquina! ¿Cómo estás? Bien, aquí se ha de un trato. ¿De Colomina? ¿Por qué había? ¿No sabía haber? Sí. ¿Va a verga y todo? ¿Qué ha dado? ¿De qué ha dado bien? ¿De sus figuras? Ya verán Halloween. El susto que te va a llevar. ¿Y habrá miedo a un movimiento previo? Que va, pero ahí está, por ahí en Estados Unidos, José Mari se ha venido de clase. ¿Mario? ¿Cómo va a tomar? Dice yo está... Primero, segundo. Está regular. Había puesto en Twitter que quería hacer un cambio de primero y segundo, que han tocado a poco la tarde, pero hay un ejercicio. ¡Ojo! Y yo ahí no sé más que se regaló más. ¡Qué infierno! Muy bueno. Bueno. Tanto veis que tope y leí por eso. Muy bien. Venga. Venga. Igualmente. Tiriti. Un máquina. Me pasé a la gráfica y te he dicho. Tienes que poner la cantidad. Que siempre vamos a poner. Cero. Pues si no hace, 600 por cero es cero. Y la del punto muerto que es 100. Pues 600 por cien son 60.000. Y ahora. Los costes totales son. Si no produce, gasta los costes fijos, que son 30.000. Y si produce 100, te va a dar 30.000 más 30.000, 60.000. Tiene que dar lo mismo, los dos. Aquí. Una forma de comprobarlo. ¿Vale? Y te hace la gráfica, pero para que quede bonita. Por ejemplo. Cero. Pongo aquí el 100. Y aquí el 200. Aunque sacar 200 no me llega. Y aquí como tengo que llegar a 60.000 por lo menos. Voy a poner 10, 20, 30, 40, 50. 60.000. Y la otra que tengo que tener es 30.000. Entonces. Los ingresos que le voy a poner en rojo serían para cero, cero. Sale de aquí. Y luego pasa por el 100, 60.000. ¿Vale? Y luego. Cero 30.000. 100.000. 60.000. También pasa por aquí. Entonces. El azul son los costes. Por aquí gasta más que gana. Está perdiendo dinero. Los ingresos están en rojo. Aquí. Los ingresos son mayores que los costes. Entonces. Gana dinero. Chupa. 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 Chupa.